¿Conoces algún equipo del fútbol mexicano? ¿Me podes nombrar alguno? Sí, no sé, Tigres, Atlas, Pachuca, sí, tengo varios, León, o sea, no lo sigo porque me parece horrible el fútbol. ¡Un salto largo! Gracias, me parece horrible el fútbol, pero sí, conozco bastante. El fútbol mexicano no es para nada competitivo, así que, pero conocer sí, obviamente conozco al equipo histórico de México. El Cruz Azul. ¿Algún otro? Sí, Tigre de México. ¡Vamos, boca viejo, vamos! Tigre de México, como dije antes, y el Cruz Azul, después no conozco. Sí, el América, Chivas, los Pumas, qué más, qué más, Toluca, no, no sé, uno más no sé. No, yo solamente sabía el América, era el único conocido por uno de todos. El América, puede ser, y el Chivas de Guadalajara. No, 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 no.